¿Cómo regulamos la inteligencia artificial en El Salvador? Y es que la verdad es que este tema probablemente lo hemos escuchado desde una época reciente, pero el concepto como tal existe desde los años 50. Y ahora vemos que ya incluso hay estudios donde el Fondo Monetario Internacional ya señala que aproximadamente el 40% del empleo mundial está expuesto a la inteligencia artificial, por lo que es algo que obviamente no podemos dejar de perder de nuestra vista para poder prepararnos a lo que se viene. Entonces, un primer elemento por el que debemos de comenzar hablando es ¿Qué es en sí la inteligencia artificial? Porque definir a la inteligencia artificial de por sí ya es algo complejo, debido a que tiene muchas variaciones, pero sí hemos logrado encontrar que tienen algunos elementos en común, como por ejemplo, de todas las definiciones que hemos ido revisando, hay consensos en considerar lo que se trata de sistemas con los que se pretende de alguna manera emular lo que es la inteligencia humana. ¿Para qué? Para poder realizar diferentes actividades como lo hacemos nosotros. El único punto aquí es que la inteligencia artificial no puede hacerlo de manera simultánea como nosotros. Por ejemplo, nosotros respiramos, caminamos, observamos, pensamos, hacemos todo eso de manera simultánea, sin ni siquiera ponernos a pensar que estamos haciendo todo eso. La inteligencia artificial actualmente se limita a una tarea a la vez. Y por el otro lado, también encontramos consensos en que aún no son capaces de desarrollar conciencia o sentimientos. Probablemente también por la complejidad que conlleva definir estas dos palabras, pero sí se logra determinar que no tiene ese lado humano que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Ahora bien, esto lo que nos lleva es que los sistemas de inteligencia artificial tienen una gran cantidad de usos, que por ejemplo, se puede ver ya en elementos como que tienen la capacidad de aprender y adaptarse al cambio gracias a las tecnologías de Machine Learning y el Deep Learning, pueden entender, por lo tanto, y resolver algunos problemas, analizar grandes cantidades de datos, de manera que también pueden identificar incluso patrones que a nuestro simple ojo humano pueden parecer ocultos y así intentar predecir resultados. También pueden planificar actividades, y hemos visto otros similares, donde vemos la generación de imágenes, de videos, todo el procesamiento del lenguaje, y por supuesto, hemos visto también diferentes sistemas que pueden controlar tareas e incluso algunos pequeños proyectos. Entonces, todos estos usos se concretan en diferentes áreas, como por ejemplo, la publicidad y el comercio electrónico, lo hemos utilizado en diferentes chatbots, lo que mencionábamos de la inteligencia artificial generativa, todo el procesamiento de la Big Data, vehículos autónomos que ya tienen la capacidad entonces de manejarse por sí mismos gracias a estos sistemas, los asistentes virtuales, y vemos mucho potencial también de lo que señalan algunas instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, o la OCDE, de la posibilidad de ocuparlo en investigaciones científicas, en las investigaciones para mejorar la salud de las personas, para poder tener avances en la medicina, para poder luchar contra el cambio climático, incluso se está viendo la posibilidad de utilizarse en los procesos de justicia, en procesos de agricultura y de alimentación, y por supuesto, en temas de robótica y de mejorar la productividad. Adicionalmente, lo que vemos es que muchos de los sistemas actuales ya trabajan con redes neuronales artificiales de diferentes tipos y a cual más compleja nos podamos imaginar. Hemos visto, por ejemplo, las redes neuronales convolucionales, las recurrentes, las de propia tensión, y por supuesto, algunas más complejas como las que se les conoce como los Transformers, que incluso, por ejemplo, GPT, esa T que lleva al final, es precisamente que hace referencia a este modelo de Transformers. Y van avanzando cada vez más, donde vemos que el único límite que tiene es básicamente el poder de cómputo que puedan tener las personas que están desarrollando esos sistemas. Entonces, cuando analizamos todo esto, logramos ver de que la definición de inteligencia artificial es un gran desafío por sí mismo. ¿Por qué? Porque además de que es tan complejo, tiene una naturaleza que está en constante evolución, y su diversidad de aplicaciones genera entonces ya un reto inicial para poder hacer una regulación de la inteligencia artificial. Porque para poder hacer entonces esta regulación, primero hay que definir qué es lo que el legislador comprende como inteligencia artificial. Porque como, por ejemplo, vemos que con lo que hemos hablado, la inteligencia artificial puede ser desde un algoritmo que nos viene a recomendar cuál es la canción que viene en nuestra playlist de música, hasta, por ejemplo, un sistema que tiene la capacidad de generar imágenes, videos, sonidos que pueden representarnos a nosotros como humanos, imitar nuestros patrones de conducta para incluso aparentar sentimientos y poder nosotros pasar incluso como que si hubiéramos estado en un lugar cuando en realidad nunca fue así. Entonces, con todo esto, hemos identificado que se pueden generar algunos riesgos en el uso de los sistemas de inteligencia artificial que debemos de tener en consideración. Dentro de ellos podemos destacar la posibilidad de que se generen sesgos y discriminación en los usos de sistemas de inteligencia artificial, afectaciones a la libre voluntad de las personas, enfrentar diferentes retos que se nos pueden venir precisamente por vacíos normativos, porque ¿qué vamos a hacer? Hay posibilidad también de que se genere información imprecisa o falsa que puede engañar a las personas. Puede verse también el escenario donde la atribución de responsabilidad se discuta únicamente de manera objetiva debido a que se ha hecho a través de sistemas de inteligencia artificial. La toma de decisiones no éticas basadas obviamente en un procesamiento de datos que pudo haber tenido algún error. Y por supuesto, a la larga, pueden existir riesgos para la vida y la salud de las personas según los sistemas que se vayan utilizando. Por lo tanto, nosotros nos planteamos ¿qué podemos hacer para mitigar estos riesgos? Y una buena manera que encontramos de ello es una regulación adecuada de los sistemas de inteligencia artificial y trabajar en un primer paso en la concientización de los derechos digitales que nosotros tenemos. Ya que, como podemos ver con estos múltiples ejemplos, así como existimos en el mundo real, existimos en el mundo digital y por lo tanto merecemos una protección jurídica también en ese ecosistema. Por lo tanto, para poder abordar este reto, lo primero que nosotros revisamos fue un poco sobre los estándares internacionales que existen actualmente para la regulación de la inteligencia artificial. Y hemos logrado estudiar al menos tres grandes estándares. El primero de ellos es la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial que ha publicado la UNESCO, que, dicho sea de paso, esto tiene también un elemento a favor donde ya El Salvador ha dado algunos pasos por adquirir compromisos para la aplicación de estas recomendaciones. Tenemos, por supuesto, el reglamento de inteligencia artificial que ya está a unos simples pasos de convertirse en una norma jurídica vigente para la Unión Europea. Y también tenemos a la OCDE que genera recomendaciones sobre la inteligencia artificial. Como hay muchísimos elementos de que hablar de todo esto, vamos a ver solo los principales para esta ocasión. El primero es que la UNESCO nos viene a presentar cuatro grandes valores para los ciclos de vida de la inteligencia artificial, desde que se está planeando hasta que se está utilizando y evaluando las consecuencias que éste pueda tener en su uso diario. El primer elemento que debe tener en consideración es que los sistemas de inteligencia artificial deben de buscar respetar, proteger y promover siempre los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana. Este de la dignidad humana es como el eje principal donde no se tiene que perder de vista de que la inteligencia artificial tiene que estar al servicio del bienestar del ser humano. En otras palabras, el ser humano es el centro de todo sistema de inteligencia artificial, o al menos eso es a lo que se debe de apuntar. Segundo, debe de fomentarse la prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas, especialmente porque los sistemas de inteligencia artificial en el momento en que se están entrenando requieren una gran capacidad de cómputo y por lo tanto eso significa muchos recursos, mucha energía y tiene que velarse porque siempre se haga de manera sostenible. Tercero, debe de respetarse y protegerse la diversidad y la inclusión especialmente de personas vulnerables, porque la inteligencia artificial tiene que ayudar a cerrar brechas, no ampliarlas. Por lo tanto, debe de haber una principal atención en cómo adaptarse esta a los adultos mayores, tener cuidado también con los niños, niñas y adolescentes, y por supuesto, tenemos que ver las mujeres y personas con discapacidad que de por sí ya hay varios estudios sobre las brechas que pueden tener en materia de tecnología. Y en cuarto lugar, se tiene que fomentar a través de los sistemas de inteligencia artificial una convivencia en sociedades pacíficas, justas e interconectadas. Lejos de generar entonces mayores dificultades sociales, tiene que ayudar a reducirlas. Ahora bien, estos cuatro valores se vienen a traducir entonces en diez grandes principios. Por obviamente, cuestiones de tiempo, aquí no me voy a detener en todos ellos, pero sí señalarles algunos de los más relevantes. El primero es el derecho a la intimidad y la protección de datos. En todos los estándares internacionales, notamos de que se considera a la protección de datos personales y la privacidad de las personas prácticamente como la columna vertebral. Por lo tanto, una ley de protección de datos personales es fundamental para que nosotros hablemos de inteligencia artificial. Se habla también de la proporcionalidad e inocuidad, de manera que los sistemas de inteligencia artificial ocupen solamente los elementos necesarios y aptos para las sociedades y las coyunturas en las que se encuentren, la sostenibilidad en el sentido que ya habíamos hablado, la seguridad y protección, porque así como la inteligencia artificial sirve para promover la ciberseguridad, también genera el riesgo de que se utilice para minar la ciberseguridad y los datos de las personas. Por lo tanto, deben de adoptarse también las medidas que garanticen que la información va a estar siempre segura. Y tenemos, por supuesto, el elemento que habíamos mencionado de equidad y no discriminación. Ahora bien, los otros cinco hablan sobre la gobernanza y colaboración adaptativa y de múltiples partes interesadas, donde señalan de que la construcción de un ecosistema legal para los sistemas de inteligencia artificial no pueden hacerse solos. Tiene que hacerse como un esfuerzo colaborativo donde participen la mayor cantidad de sectores posibles que den sus aportes e ideas para que así tengamos una regulación justa y que lejos de sobre regular ayude a incentivar el correcto uso y desarrollo de estos sistemas. Hablan también de la supervisión y decisión humana. sabemos de que la inteligencia artificial con los mecanismos de deep learning muchos de estos sistemas tienen la capacidad del autoaprendizaje y por lo tanto van ajustando parámetros conforme van avanzando en su entrenamiento. Pero, nos señalan a UNESCO, hay ciertos parámetros para considerar que no debe de dejarse todas las decisiones a manos de la inteligencia artificial, sino que siempre debe de garantizarse una supervisión y decisión humana cuando se puedan generar riesgo a los derechos fundamentales de las personas. Luego, vemos la transparencia y explicabilidad que esto genera grandes retos porque obviamente sabemos que conforme van avanzando los sistemas, también se tiene que proteger la propiedad intelectual para poder garantizar el incentivo de que vayan avanzando estos elementos, pero por el otro lado deben de garantizarse también mecanismos que permitan acceder, por ejemplo, a las autoridades o a las personas que puedan recibir algún daño por parte de un sistema de inteligencia artificial para poder así verificar entonces todas las operaciones que se hayan realizado y poder llegar a determinar finalmente el tema de las responsabilidades. Luego vemos la responsabilidad y rendición de cuentas que va en esta misma línea y por último el tema de la sensibilización y la educación porque de nada nos serviría contar con todos estos grandes elementos y una buena inteligencia artificial a favor de la humanidad si no sabemos ni que existe ni que la podemos utilizar ni cómo hacerlo. Por lo tanto esta es una parte fundamental para tener en cuenta en todo el proceso de regulación de la inteligencia artificial. Luego en cuanto a las recomendaciones que nos da la OCDE queremos señalar los siguientes aspectos. Lo primero es que ellos recomiendan que los gobiernos deben de invertir en la investigación y en el desarrollo de la inteligencia artificial con una visión a largo plazo para poder así también promover la inversión por parte del sector privado para generar entonces el desarrollo de estos sistemas. A la vez para lograr esto se necesita fomentar un ecosistema digital para la inteligencia artificial que sea confiable. Eso significa que tenemos que tener reglas claras. El ordenamiento jurídico tiene que darnos a nosotros la seguridad jurídica para poder entonces impulsar estos proyectos de inteligencia artificial y por supuesto tener determinado cuáles van a ser los parámetros éticos en el manejo por ejemplo de los datos y también de el poder contar con la infraestructura adecuada para lograrlo. Adicionalmente se señala la necesidad de contar con un entorno político propicio para la inteligencia artificial donde también los gobiernos y todos los sectores estén abiertos a adaptarse rápidamente tanto a un nivel normativo como de políticas públicas porque como señalamos al inicio este es un tema en constante evolución y necesitamos contar con mecanismos rápidos para atender las necesidades que vaya teniendo así la población y por supuesto los sectores que van desarrollando estos sistemas vemos la necesidad también de construir las capacidades humanas y prepararse para la transformación que va a tener el mercado laboral ya lo dijimos en promedio el Fondo Monetario Internacional estima que el 40% del empleo mundial se va a ver afectado ya sea positivo o negativamente por estos sistemas y por último se señala la necesidad de aprovechar la cooperación internacional para generar una inteligencia artificial confiable repito no estamos solos en esta carrera por desarrollar la inteligencia artificial debemos de aprender también de las experiencias que han tenido otros países ahora bien en cuanto a la Unión Europea hay muchísimo que hablar y podríamos dedicar toda una sesión a analizar el reglamento de inteligencia artificial pero queremos abordar aquí solo los elementos complementarios como por ejemplo vemos que este propone una clasificación de sistemas de alto riesgo considerando especialmente el daño que su uso puede generar a los derechos fundamentales el medio ambiente la democracia y el estado de derecho por lo tanto como medidas de protección lo que vienen a hacer es incorporar alguna evaluación de impacto que se vuelve obligatoria para los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo estableciendo entonces también mecanismos para que las personas puedan defenderse ante cualquier decisión que se haya tomado y que afecte sus derechos basada en sistemas de inteligencia artificial por eso hay una discusión bastante grande incluso la Unesco también lo señala de el uso de estos sistemas para elementos como las clasificaciones sociales la Unesco incluso dice que no debería de usarse aquí establece mecanismos en los que debería de evaluarse pero ya en un estricto sentido de dejarlo como en una última posibilidad así como también elementos de videovigilancia masiva adicionalmente la Unión Europea lo que viene a establecer son algunas prácticas prohibidas ya de forma concreta para el uso de sistemas de inteligencia artificial donde podemos mencionar algunas como la categorización biométrica que utilizan algunas características o datos sensibles de las personas la recopilación también no dirigida de imágenes faciales de internet o de grabaciones de sistemas de videovigilancia para crear las bases de reconocimiento facial también se habla de que no se puede utilizar para el reconocimiento de emociones en lugares de trabajo e instituciones educativas que permitan también o que lleven a una clasificación social de las personas y por supuesto también dicen no debería de utilizarse para la puntuación social basada en los comportamientos de las personas o sus características personales ni tampoco aquellos sistemas que tengan la posibilidad de manipular el comportamiento de las personas que lleve entonces a una limitación de su libre albedrío entonces esto es básicamente como la gran sombrilla que tenemos en los parámetros internacionales pero también nos dimos la tarea de revisar qué está pasando en América Latina y tenemos algunas lecciones muy interesantes porque logramos detectar de que hay al menos seis países que ya están promoviendo normativas específicas sobre inteligencia artificial no vamos a entrar a detalle de qué dicen cada una de estas leyes pero sí queremos señalarles los principales aprendizajes que tenemos de estas normativas donde vemos en primer lugar que el punto medular que tienen muchas de estas es un uso ético de los sistemas de inteligencia artificial y como mencionamos respetuosos de los derechos humanos por lo tanto están adoptando muchos de los principios y estándares que está desarrollando la UNESCO la OCDE la Unión Europea entre otros como les dije no son los únicos hay más y se están considerando para estos procesos regulatorios luego vemos también de que realizan algunas clasificaciones de sistemas de alto riesgo algunas se fundamentan en el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea otros se han se han atrevido a crear también sus propias clasificaciones ya sea para limitar su uso para establecer mecanismos adicionales de protección y en algunos escenarios para prohibirlos también un elemento en común que logramos determinar es que vienen a crear o intentan designar a alguna institución que sirva como ente garante o rector para así velar por el correcto desarrollo y uso de estos sistemas de inteligencia artificial básicamente como un mecanismo de protección extrajudicial para garantizar así derechos digitales de la población luego vemos también que hacen algunos intentos de empezar a proponer un régimen sancionatorio algunas reglas claras para determinar responsabilidades de las personas algunos ya se han atrevido a decir no podemos responsabilizar a los sistemas de inteligencia artificial sino directamente a las personas hablándose entonces de responsabilidad subjetiva por otro lado en Europa hemos encontrado incluso donde se ve ya el tema de la discusión y que hay si le damos responsabilidad a los sistemas de inteligencia artificial de manera que se les reconozca cierto grado de personalidad hay un debate sobre todo esto que vale la pena que vayamos discutiendo luego vemos también que se establecen reglas de control y trazabilidad para el uso de los sistemas de inteligencia artificial garantizando también los derechos de propiedad intelectual vienen a reconocer también y desarrollar expresamente derechos digitales y señalan también la necesidad de promover una función pública profesional y capaz de adaptarse a estas nuevas tecnologías finalizando entonces también con dos elementos donde hacen siempre un llamado expreso a construir un ecosistema para la inteligencia artificial con equipos multidisciplinarios que involucran la mayor cantidad de sectores de la sociedad posible porque los sistemas de inteligencia artificial al final de cuentas no dependen de una sola ley sino que se van relacionando en todo un ecosistema normativo de protección de datos personales de ciberseguridad de derechos digitales entre otros ahora bien también revisamos que tenemos en el salvador y logramos encontrar que hay además de que contamos con una estrategia pública en cuanto a tener una agenda digital de país donde se habla de obviamente también un poco sobre la inteligencia artificial hay al menos dos leyes donde se menciona ya expresamente estos sistemas que es la ley de fomento a la innovación y manufactura tecnológica que lo que vemos es que si bien no regula propiamente la inteligencia artificial si ofrece algunas exenciones fiscales e incentivos para el desarrollo y la comercialización de servicios relacionados con la inteligencia artificial y también vemos la ley general para la modernización del estado que viene a servir como una habilitación legal para la contratación pública de google que esto lo que podría es facilitar la posibilidad de contar con herramientas basadas en sistemas de inteligencia artificial para los servicios públicos que se ofrecen en el país entonces teniendo este gran escenario las conclusiones generales que les podemos plantear ahora sobre nuestro primer estudio y que esperamos ampliar aún más de lo que vamos a ir estudiando próximamente en primer lugar vemos que las tecnologías que usan la inteligencia artificial son una realidad que tiene un gran potencial para mejorar la productividad en diversas áreas económicas y debemos de aprovecharlas es algo que ya está en nuestras vidas y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos usando inteligencia artificial el simple hecho de que usted utilice un correo electrónico y que sepa que tiene una carpeta de correos no deseados ya con eso usted está utilizando inteligencia artificial o un servicio sin haberse dado cuenta hay que saber entonces de estas herramientas y comenzar a aprovecharlas segundo vemos de que para poder generar este aprovechamiento necesitamos la construcción de un marco normativo para la inteligencia artificial en donde participen todos los sectores como la academia la empresa privada las organizaciones de la sociedad civil y especialmente también tengamos un intercambio de experiencias con otros países hay que aprovechar que está que todo esto que está ocurriendo a nuestro alrededor para aprender de ello y construir también nuestro ecosistema vemos también las oportunidades que tiene el salvador para avanzar en la legislación dado que tiene las puertas abiertas especialmente con los compromisos que tiene con la UNESCO para poder aprender de estas experiencias internacionales y adoptar estos principios y por supuesto que vemos en primer lugar cómo debemos de comenzar haciendo la regulación de la inteligencia artificial no podemos obviar la necesidad de contar con leyes específicamente para desarrollar y reconocer expresamente los derechos digitales sabemos que la constitución de la república tiene la capacidad de que a través de la jurisprudencia constitucional se puedan ir reconociendo más derechos dado el carácter abierto que tienen los derechos fundamentales y sabemos de que implícitamente reconoce los derechos digitales por eso es bueno que hablemos de una legislación secundaria para que ya le dé un desarrollo más concreto y brinde las herramientas para ejercitarlos especialmente en temas de privacidad protección de datos personales ciberseguridad que son vacíos normativos que tenemos actualmente y otras normativas para nuevas formas de contratación como las fintech o también contratos innominados y colaborativos que podemos ver hoy en día por supuesto esto nos lleva a la necesidad también de adecuar leyes existentes en materia de protección al consumidor de comercio electrónico de propiedad intelectual los derechos laborales que pueden verse también implícitos en todo esto delitos informáticos entre otras por lo tanto necesitamos también complementarlo con las normativas específicas para el sector público especialmente enfocadas en el tema del gobierno electrónico la modernización del estado y la función pública porque con esto vemos de que vamos a poder ir dando nuestros primeros pasos hacia una inteligencia artificial segura y sostenible en el tema